Las instalaciones turísticas Cienfogueras se preparan para la apertura del mercado nacional e internacional el próximo 15 de noviembre. Conozca las nuevas ofertas y todo lo relacionado en el siguiente reporte. A partir del 15 de noviembre, el mercado interno, cumpliendo los protocolos establecidos, podrá disfrutar completamente de la oferta turística del país. Desde el complejo hotelero Rancho Luna Faro Luna, se estudian las diversas opciones para esta temporada. Un segmento que estamos retomando, que es el segmento de buceo, tenemos un operador que está trabajando desde el año pasado con nosotros y que este año estamos tratando de afianzarlo. Y ya tenemos unas cuantas reservas con ellos. Ya para esta primera entrada, que es el día 19 de noviembre, tenemos más de 50 habitaciones ya confirmadas. El Tour Info ha comenzado a prestar servicios al mercado interno y crecerá en la medida en que se incremente la movilidad entre territorios, según la situación de cada localidad y las regulaciones sanitarias. Para comprar la reserva, debe visitar la agencia de viajes Cuba Tour en la calle 37 entre 54 y 56. Estamos primeramente reubicando a todas las personas que ya tenían una reserva hecha. Es decir, que tienen prioridad. Hay que respetarles su reserva con habitaciones, con el mismo precio, con todo. Y una vez que ya tengamos reubicado la mayor parte, aunque tenemos hasta el 31 de octubre del 22 para hacer esto, pero bueno, como ellos lo están pidiendo, estamos priorizando para a partir de ahí, con el booking que tengamos acorde a los protocolos que tenemos que cumplir, pues entonces empezar las ventas nuevas, que son con los precios nuevos, ya que tenemos, hay varias cosas que tenemos nuevas, por ejemplo, que los niños a partir de 7 años van a pagar, que vamos a reservar como mínimo 2 noches, que para el fin de año está condicionado, que el que va a estar de 24 o 31 tiene que comprar 4 noches. Durante meses de pandemia se ha trabajado continuamente para diversificar la oferta turística e incrementar la participación de todos los actores económicos que están presentes hoy en la gestión, con el objetivo de brindar nuevas experiencias de vida a quienes nos visitan. Se aperturó el ranchón de Aguada, se aperturó el restaurante del nicho, se aperturó el en familia que está aquí a la orilla de Caracol, el Dinoplaza, el Palatino, es decir, esas ya aperturaron. El delfinario, que empezó con el baño con delfines, el besito con el delfín, la fotografía, porque está en un proceso inversionista, para reaperturar el día 15 de noviembre, con su parque inflable, que está quedando más confortable y más bonito que como lo teníamos antes. El delfinario de Cienfuegos, una de las primeras instalaciones de este tipo en Cuba, actualmente se encuentra en un proceso de inversión para la nueva apertura al público. Estamos trabajando la oferta, que va a ser una oferta parecida a la piscina, que se va a reservar con su almuerzo incluido, todo esto con unos precios atractivos. Por ejemplo, hoy la piscina está en un rango entre 200 y 300 pesos el día en la piscina con el almuerzo incluido. Y más o menos sobre ese rango debe estar el parque del delfinario, es decir, puede estar el día en el parque, tienen la oportunidad de ver el show los delfines incluidos, el mismo precio, y bueno, la estadía el día entero en el parque inflable. El Cienfuegos, otro de los lugares insignes para el disfrute local y foráneo, abrió sus puertas el pasado 16 de octubre con el acceso a la terraza y a la piscina de la instalación. Este último servicio mantiene una capacidad de 100 personas, y las reservas se realizan mediante la plataforma en zona un día antes. Mientras, la terraza, con un horario de 12 meridiano a 7 de la tarde y entrada gratuita, limita su capacidad a 70 consumidores. Es importante mencionar que todos los servicios se comercializarán en CUP, excepto aquellos productos que se expenden a través de la plataforma en zona en MLC. El Hotel Jawa promueve también el cover establecido para el disfrute de la piscina. Con un límite máximo de 100 personas igualmente, el acceso se establece un día antes por vía telefónica. Cienfuegos, con las medidas higiénico-sanitarias, abre sus servicios de alojamiento y gastronomía con variadas opciones para el disfrute de todos. Roxana Martínez, NotiZur.